hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar es viernes les toca videíto de 40 y más y pues en esta ocasión el tema se trata sobre los productos que utilizo a la hora de peinarme y pues yo hermosuras al principio o sea ya después del lavado de cabello me gusta utilizar un acondicionador o algún enjuague para pues dejar mi cabello más sedoso más fácil de desenredar porque si tengo un cabello que tiende a tener mucho frizz se me esponja bastante por mucho que quiera traer el pelo suelto se me hace una melena peor que de león realmente entonces pues si es muy difícil y pues me gustan así productos como un enjuague en crema algún acondicionador que ya les he mostrado en videítos de productos terminados también me gusta mucho este tipo de mascarillas que también son muy buenas e hidratan el cabello y lo dejan súper sedoso fácil de manejar y pues hay una gran variedad de productos también cabe recalcar que no lo hago con la intención de promocionar ninguno de ellos es solamente entretenimiento y pues ya después del acondicionador del enjuague a la hora del secado no utilizo secadora trato de ya no usar tanto la secadora lo dejo que mejor se me seque así como dicen al aire libre pero de repente si quiero este no sé ahí moldeármelo de alguna manera me gusta mucho utilizar esta silica que es la silica profesional de argán con aceite de argán y la utilizo mucho en las puntas nunca en el cuero cabelludo no me gusta utilizarlo en las puntas y también como tónico pues ya saben que suelo estar utilizando algunos de arabela o de repente pues por ahí alguno que llegue a ver de el catálogo de fuller y pues ahorita me los terminé ahorita no tengo uno en uso pero si me los estaré ya próximamente solicitando y después de ya aplicarme eso si llego a querer utilizar algo más ligero simplemente o no llego a utilizar el acondicionador o siento mi cabello muy reseco porque pues lo estuve exponiendo un día anterior a lo que fue la plancha o el rizador o estuve utilizando mucho gel de este fijador entonces pues me lo hidrato con alguna crema de peinar me ayudo a que no se me sienta tan reseco tan crespo una de las cremas que me gustan mucho y que ya han visto pues son de las de sedal de estas herbalescenses también algunas del catálogo de fuller la verdad es que hay mucha mucha variedad y en especial pues estas que tienen extracto de coco o las que están libres de sal las que también son detox también me gustan y pues también una buena opción para eso es también este algún enjuague natural por ejemplo coser nuestro tecito de romero y también este hacernos por ahí un enjuague antes de salir de la ducha también eso se los recomiendo y para unos peinados así extremos de repente que quiera lucir pues este me gusta bastante utilizar el gel pero yo utilizo este gel que es el de bebé tender plus que es del catálogo de fuller porque huele muy rico miren es en un color naranjita tiene un aroma a bebé huele muy muy rico pero lo que me gusta de este gel es que a la hora de su secado este no te deja ese como polvito que parece caspa que de repente pues se seca y se hace súper duro como por ejemplo este que eso es lo que tiene si me gusta y si lo he estado utilizando ya por ahí en un videito de productos de decepciones también se los compartí porque pues lo utilizaba así directamente entonces ahora trato de usarlo con las manos húmedas y pues así como que cortarlo con el agüita no así directamente pero me quedo definitivamente con este me convence más aparte de que tiene un agradable aroma pues también me fija no me alborota los cabellitos y de repente toda el área de las orejas por la parte del cuello tengo mucho cabello muy chinito así chiquito y a la hora de hacerme una coleta de caballo ay todos los cabellitos se quedan ahí sueltos entonces con este gel pues me los acomodo y no me deja esa sensación así súper dura dura seca que parece que me puse ahí este engrudo en lugar de gel entonces este me encanta y además cuando se seca que me despeino me lo desenredo para dormir en caso de que por decirlo me bañe en el día y me peine así y si no pues si lo utilizo por ejemplo en el día ya para irme a dormir pues lógicamente pues ya me retiro todo el residuo entonces no hay problema con eso que ya ven que ya les he comentado que prácticamente me gusta más bañarme por las noches entonces así como que es muy rara esa ocasión entonces este me gusta más me gusta más este gel déjenme saber ustedes si utilizan algún gel y cuál es su favorito y ya para hacerme un chong un peinado así súper cool me gusta utilizar el famoso Aquanet este fijador de cabello que ahí tiene infinidad de años recuerdo que lo utilizaba desde la época de Flans cuando nos hacíamos ese copetonón que entre más ancho y más grande pues se sentía uno más sexy este fijador me ha gustado aunque si tiene pues bastante alcohol entonces trato de utilizarlo pues muy lejanamente no así como que de diario porque si pues de por sí se me cae el cabello entonces utilizando estos productos que tienen alcohol pues sí como que no y también otro productito que me gusta bastante para la hora de peinar es este gel que es para niñas pero a mí me gusta porque miren tiene bastante glitter estos brillitos en rosa y no queda el cabello así en rosa pero te queda el glitter de repente para algún chonguito algún peinado y que te veas ahí así como que con esos glitters tampoco no es así que lo utilice muy seguido miren le he bajado muy poquito pero sí me ha gustado bastante es súper rendidor y tiene un agradable aroma huele así como que a frutitas me gusta mucho el aroma realmente hay unos geles que ahí huelen bien feo este huele como a como a chicle como a gomitas huele muy muy rico y pues también otros de los productos que me me gusta utilizar es el digamos la sílica en aerosol que es esta tengo varias marcas que me gusta utilizar pero ahorita les comparto esta que se llama Miele Sexy Girl esta es muy muy buena se las mega recomiendo y tiene un agradable aroma muy rico y déjenme les platico que esta solamente la utilizo para cuando me plancho el cabello o después del planchado para protegerlo del calor porque esta es muy buena para ayudar a eso y también otra que me gusta es pues la de Seda Pure o Seda Seda Pure creo que así se pronuncia esta de Kiwi también por ahí tengo otra de otro aroma y son mis productos que pues me gustan utilizar hermosuras a la hora de peinarme la verdad no soy mucho de traer el cabello suelto siempre traigo así mi chonguito o mi colita de caballo conocida como así como una colita de caballo que es una coletita y de repente si me llego a traer mi cabello suelto no es así muy común la verdad no me gusta traer mucho el cabello suelto me acaloro bastante y no es de que sude tanto pero si me acaloro mucho de hecho yo quisiera traerme el cabello súper corto así como hombre porque de verdad o sea ya no lo tolero tan grande antes tenía unas súper trenzotas de cabello largo 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 y pues ya con el tiempo se nos va haciendo pesado y luego va uno perdiendo cabello conforme vas teniendo hijos se te va maltratando va perdiendo pues elasticidad y todo eso y también pues vamos necesitando entre más productos aunque a veces también entre más productos usemos como que lo maltratamos más pero pues déjenme saber ahí ustedes en los comentarios hermosura si conocen alguno de estos productos si los han utilizado les han funcionado o no o alguno que me recomienden en especial y pues espero que les haya gustado este videito ya saben que vengo en colaboración con mis compañeritas que pues miraron por ahí en lo que fue el intro de 40 y más y pues espero que vayan a visitarlas a sus canalitos no olviden dejarme su huellita comentarme también de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones recuerden que esto es totalmente gratis no se les va a cobrar ningún peso y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye déjenme huellita déjenme huellita